Muchas gracias, señora Presidente. Señora Fernández, efectivamente ha hecho usted un poco análisis histórico de la iniciativa y efectivamente esto yo creo que se podría denominar como estirar el chicle, ¿no? Es decir, han copiado exactamente la misma iniciativa que han presentado aquí, la han presentado en el Senado. Procede efectivamente de una proporción no de ley aprobada la semana pasada en el Parlamento de Canarias. Y, bueno, dijo dos PNLs, realmente la anterior o el origen de todo es una propuesta de resolución de las que se aprobó en el debate sobre el estado de la mal llamada nacionalidad canaria. Que, por cierto, señorías del Partido Popular, del PSOE, esto yo no sé cómo se permiten engañar a todos los canarios con aquello de la nacionalidad canaria. Es una denominación que se ha usado en el Parlamento de Canarias, que ustedes han dado por buena y me gustaría saber si alguno de ustedes cuando rellena un formulario en el ámbito donde pone nacionalidad, ponen Canarias. Además, parece que vamos a tener que llegar a esa policía autonómica que los canarios denominamos huachancha, porque carece de absoluto sentido que fundó Coalición Canaria para mayor gloria de sus presidentes, para poder moverse con el helicóptero. Y para pocas cosas más. Y me parece que hasta que un agente de la huachancha no les acabe diciendo que la nacionalidad canaria no existe, como ha pasado en otros sitios de este país. Bueno, en cuanto al contenido de la iniciativa, hemos presentado dos enmiendas, que, por cierto, ha agradecido todas las enmiendas y no se ha acordado de nosotros. Entonces, la primera son cuestiones técnicas, porque el punto primero y el punto cuarto son absolutamente redundantes, dicen exactamente lo mismo con palabras distintas y o suprimimos, creo yo, que debe suprimirse o el apartado cuarto o el apartado primero. El apartado tercero, además, insiste en esa creación de la comisión mixta del Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para el seguimiento y evaluación de las bonificaciones previstas para las ayudas al transporte de Canarias. Pues, señorías de coalición canarias, las ayudas que te podamos tener en nuestra condición de región ultraperiférica de la Unión Europea no son propias de las Islas Canarias, son propias y negociadas por el Reino de España. Porque sabrá usted, supongo yo, que los sujetos de derechos en el ámbito de las relaciones internacionales, los sujetos de derechos originarios son los Estados y no las regiones. Por lo tanto, el único que tiene la competencia para hacer un seguimiento y evaluación de esas ayudas es el Estado, es el Reino de España. Por otro lado, me parece muy bien, efectivamente, las ayudas que están previstas en ese marco de región ultraperiférica de la Unión Europea, hay que actualizarlas. Efectivamente, se está acelerando por la pandemia y también por los costes, por la inflación que estamos subiendo bastante alta y hay que actualizarlas. Bueno, hay que hacerlo y me parece muy bien que lo exijan, pero posiblemente lo que hay que trabajar más, después de que hayan estado ustedes tres décadas, casi tres décadas en el Gobierno de Canarias, lo que hay que trabajar más es crear un marco donde se pueda desarrollar la actividad económica y no solo para unos pocos. Porque, por ejemplo, no han venido a hablar o no han querido hablar ustedes de la YEM, que es una cosa que tenemos en Canarias desde… Sí, sí, no se ponga así, porque la YEM es algo que ustedes han promovido y protegido para sus amigos empresarios, muy poquito. Es todo lo contrario al impuesto de los ricos, que les gusta mucho decir a los de la izquierda. Es un impuesto que pagan todos los canarios para ayudar a muy pocos, a los amigos de Coalición Canaria. Y termino. ¿Están reprochando falta de trabajo a este Gobierno que usted ha mencionado, que no iba a dejar a nadie atrás? Aclárense, porque este Gobierno está aquí por el apoyo de ustedes. Bien, es verdad que su compañera no quiso apoyar la investidura y le costó una sanción. Pero aclárense, porque ¿cuál es la posición de Coalición Canaria? Entiendo que si la sancionaron es porque quieren apoyar a este Gobierno. Lo han apoyado también en la moción de censura que se presentó, no apoyando la moción de censura. Y lo han apoyado en muchas otras ocasiones. Aclárense, porque España quiere decidir y tiene que tener las ideas claras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.